¡Suscríbete al canal! Ya como ya habré subido anteriormente para descargar el tema Pues ahora se han puesto guapos nuestros amigos Y nos han decidido regalar un accesorio completamente gratis para nuestro avatar Lo único que tenemos que hacer es ver cualquiera de estos trailers de la película Cualquiera de estos videos y pues tendremos acceso a descargar este avatar Ahora pasando la noticia, una de las noticias importantes del canal Es que Grecia y un amigo pude obtener la beta de Destiny Y pues le quiero dar todas las gracias a él Él se llama Opeka Killer Que gracias a él me pasó un código Y me ha decidido regalar algún otro código para que lo sortee aquí en el canal Pero pues bueno yo he decidido regalar este código en mi canal secundario Para todos aquellos que no sepan que tengo un canal secundario Pues sí, tengo un canal de Gameplays En el cual lo único que tienen que hacer es visitar mi canal secundario Ahí encontrar o buscar mi Gamertag Y mandarme un mensaje en el cual yo todos los mensajes que me lleguen estaré checando para seleccionar un usuario aleatorio Y será el ganador de ese dicho código Ya que espero en estos días recibir algunos códigos extra para poderlos seguir regalando Y pues si ustedes quieren participar nada más tienen que mandarme un mensaje a mi Gamertag Y yo con gusto estaré agarrando usuarios al azar para regalarles el código Yo mismo se los estaré mandándolos hasta su Gamertag Responderles un mensaje en el cual venga el código para que ustedes lo canjen y se puedan descargar este juego Pero bueno, ahora otra noticia muy importante Es que estoy checando respecto a una página que me he contactado Para hablar con ellos respecto al sorteo de códigos Yo desde cuando, desde un principio que siempre quise llevar mi canal a sortear algunos códigos Unas suscripciones de Coplight Gold Pero bueno, ha surgido esta nueva idea y espero se pueda lograr para que pueda hacer algunas dinámicas con ustedes Y regalarles mínimo algunas suscripciones de prueba de 7 días Ya que si esto llego a ver que resulta y logro llegar a un acuerdo con este patrocinio nuevo Pues ya estaría sorteando algunos códigos mínimo al mes o semanalmente Algunos códigos de 7 días Pero pues bueno, espero que esta idea sea apoyada por ustedes No se ustedes que opinan al respecto, me gustaría conocer su opinión Aquí en los comentarios estaré leyendo cada una de sus opiniones al respecto Ya que siempre quise hacer algunos sorteos Pero bueno, si veo que esto resulta y llego a un acuerdo con dicha página Que no voy a nombrar ahorita el nombre hasta que no tenga nada seguro Para asegurarles ya que voy a hacer los sorteos Pues estaría genial traerles algunos sorteos al canal Y bueno, como pueden ver de fondo le puse pues prácticamente como es la versión beta de Destiny Creando su personaje Aunque actualmente hay muy pocos complementos Se ve que es un juego bastante bueno Ya lo estuve probando y realmente cumple todas mis expectativas Y si, es mucho, muy relacionado con Halo De hecho es prácticamente lo mismo Digo, de los creadores de Halo Pues básicamente tienen que meter la idea principal Y parecen ser que este, es lo mismo, lo mismo Nada más que tiene su propia esencia este juego Y hasta donde lo he jugado me ha gustado bastante Digo, ahorita son poquitos complementos como pueden ver Para la cabeza y accesorios de colores Pero supongo que una vez entendiendo el juego completo Pues será, irán agregando nuevos complementos Para cambiar y personalizar tu propio personaje Pero bueno, será prácticamente todo No es muy interesante que suscriban Y bueno, para concluir este mensaje Para todos aquellos que me han estado diciendo Que como es que pueden aparecerles el anuncio Ya sea para descargar este complemento O el anterior complemento para el avatar Que si ustedes no saben cual Simplemente vayan a ver mis anteriores videos Para que ustedes puedan aprender a descargarse Los demás complementos que han estado saliendo gratis Para el avatar Lo único que tienen que hacer es muy simple Este, como pueden ver, ya se me descargó El accesorio para el avatar Y lo único que tienen que hacer Es estando en la interfaz del Xbox Si no les aparece dicho su anuncio O los anuncios que les pueden regalar Complementos para el avatar O accesorios para el avatar Lo único que tienen que hacer Es apretar la guía de inicio E ir a presionar Y para ir a la interfaz de Xbox Hasta que les salga Este anuncio Y que sale aleatoriamente Pero bueno, será prácticamente todo No es muy interesante Que suscriban Adiós